¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Diego de Onyx Mastering Studio. Hoy vamos a ver otro video en el cual vamos a hacer una comparativa entre mezcla y mastering. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden suscribirse gratis con su correo electrónico y van a recibir una guía de ubicación de altavoces y posición de escucha. Lo único que tienen que hacer es ingresar su correo electrónico y hacer clic en acceder gratis. Volviendo a la sesión, ahora sí les cuento que vamos a estar utilizando el track número 4 que se llama Casi Cero, del volumen 2 del disco de Interacciones. Tenemos la mezcla en el canal superior y en el canal inferior lo que va a ser el proceso de mastering. Voy a duplicar el archivo de audio para que vean que es exactamente el mismo. Primero voy a mostrarles la mezcla y luego voy a ir activando los distintos procesos para que vayan viendo cómo se va logrando el mastering. Empezamos escuchando la mezcla. Bien, ahora voy a activar todos los procesos uno a uno. y vamos a escuchar cómo se va armando el mastering. Estos que están acá son los procesos, la cadena de procesos. Empieza con un ecualizador, un excitador aural, otro ecualizador, después un simulador de cinta, otro ecualizador, luego pasa al avalon que es un compresor y ecualizador, y por último el DBX que es un compresor y estoy utilizando una doble limitación en serie. Así que vamos a ir activando uno por uno. ¡Gracias! 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 En este caso lo que ganamos haciendo el master fueron 5 decibeles, así que voy a reducir exactamente esa cantidad. Ahora vamos a hacer la comparativa entre mastering y mezcla a mismo nivel. ¡Gracias! 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 Bien, la diferencia es bastante clara. Notarán que en el master la imagen estéreo es un poco más amplia, los graves están más contenidos porque la mezcla estaban un poquito pasados. Notarán que también hay más presencia en cuanto a los instrumentos, hay mayor definición y detalle y si bien se agrega cierto brillo no queda sonando estridente. Así que bueno, espero que les haya gustado este video comparativo, me gustaría que me dejen sus comentarios, todas las sugerencias, todas las dudas, todo será respondido así que pueden escribir la cantidad de veces que quieran, estamos a disposición de ustedes. Ojalá que puedan tener la oportunidad de escuchar el volumen 2 de Interacciones y una vez más quiero agradecerles a Luis Maldonado y Gabriel de la Rosa por darme la oportunidad de trabajar en el master de este disco. Muchas gracias a todos por su tiempo, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.